El Teatro Apolo acogerá los días 8 y 9 de octubre el cuarto Festival de Cine y Televisión Joven. Se trata de una iniciativa impulsada por el Instituto Albaida y que en esta edición se celebra en Almería. Tanto el concejal de Cultura Ramón Fernández Páchico como la directora del certamen Lórez Peña han destacado la expectación que ha despertado este festival. Se trata del Festival de Cine Joven, una propuesta muy novedosa que ya ha tenido tres ediciones precedentes en la ciudad de Málaga y que ahora aterriza aquí en Almería con muchísimas fuerzas. Y un festival que va a demostrar sobre las tablas del Teatro Apolo durante dos días que es posible con mucha ilusión, con mucho trabajo que la gente joven saque proyectos cinematográficos muy interesantes. Lo que es nuestro festival que va a ser el Teatro Apolo, que vamos a tener a más de 11 directores, productores y guionistas entre los que destacamos que vamos a hacer la presentación de la nueva serie de la BBC, el canal británico que por primera vez en su historia hacen una coproducción con un país extranjero, España en este caso que es la serie de Refugees, que es una serie que están haciendo para la Sexta y ven a sus cuatro creadores a presentar la serie. Además, esta edición presenta muchas novedades como representaciones de distintos protagonistas de películas rodadas en Almería y otras actividades relacionadas con el turismo y la gastronomía.